Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis que si queréis comprar monedas para FIFA 19 tenéis esta página web en la descripción, junto también a mi código de descuento. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Por fin vuelve a 11 skills contra el mundo. La verdad es que llevo bastante tiempo sin subir esta serie, sinceramente. No me encontraba con ánimos de seguir haciendo esta serie. Pero bueno, ya estoy mucho mejor, tengo más ánimos para seguir haciendo esta serie y quiero hacerlo, ¿vale? Quiero subir más capítulos de esta serie. Si no va a acabar FIFA 19 y no vamos a tener el montaje en la vida. Y aquí estáis viendo imágenes del anterior capítulo, ¿vale? Donde conseguimos un nuevo clip, que es este gol que estáis viendo entre una jugada de Bolasi y Ribery, que me dijisteis en los comentarios, que bueno, que podría ser un nuevo clip. Así que nada, os voy a enseñar ahora nuestro nuevo equipo. La verdad que ha mejorado muchísimo este equipo. Tenemos leyendas cedidas, ya que están, pues ahí, pues bueno, las probamos, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos a Chris, que habéis tenido un vídeo con él, la verdad, bastante rico. Con Maradona también habéis tenido vídeo. Con Ronaldinho, el niño sin manos vuelve. El niño sin manos, lo tenemos por aquí, por fin, el original. Luego también tenemos, pues, a Roberto Bayo, el Optimus Prime este también. O sea, lo tenemos por aquí. Y bueno, aquí también, pues, nueva incorporación. Este Ibra de defensa, que oye, la verdad, pues, queda bien ahí tenerlo. Y tenemos, por supuesto, aquí al King Bolasi, ¿no? Al Rie Bolasi, lo tenemos por aquí. Y bueno, aquí tenemos también otros skills, que quizás los meta ahí en la segunda parte. Ya veremos qué hago. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Llevo mucho tiempo sin jugar, sin grabar los skills contra el mundo y nada, a ver qué sale. Pues bien, chicos, en el primer partido se estropeó la cámara, no se grabó el audio. Pero ojo, os dejo con este gol que marqué. La verdad que el partido comenzaba bastante bien. Y bueno, conseguíamos marcar este gol. Ya me diréis en los comentarios si pensáis que este gol de Roberto Bayo, con una gran jugada de Maradona, se merece estar en el montaje, si vosotros pensáis que es un clipo, ¿no? Así que ya me diréis. Nuevo partido, vamos a ver en su equipo. Vale, vale, me lo esperaba algo peor. Pues mira, tiene a Sonaldo, a Guameán. Vamos a ver si podemos meter un gol, es nuestro objetivo. Un golazo, porque un gol también, o sea, lo puedo meter con... No, no, con Ronaldinho no creo, pero oye, se puede intentar, ¿no? Madre mía, Sancho, por favor. Eso es, tocando. Hostia, es que quería hacer un Rainbow, pero digo, estoy siempre haciendo lo mismo. Hostia, estoy súper cojo, eh. Cogísimo, o sea, increíble, madre mía. Menos mal que me la ha quitado. Chilenón. ¡Ay, casi! ¡Ay, mi Omar! ¡Ay, mi Omar, de verdad! Es que es precioso, es precioso. Si no habéis visto el vídeo con Omar, o sea, reaccionando a él, o incluso regateando con él. O sea, no sé qué estáis haciendo, de verdad. O sea, lo tenéis por ahí en el canal. O sea, si puedo, pongo una tarjetita de esas. Bueno, sin perone ahora mismo, yo creo. No, hombre, no se pega en la cabeza, es que... Bueno, la cabeza no, con el pelo. Toma, tío, yo no la quiero. Venga, Maradona. Doble touch spin. Esto es así. ¿Qué esperas? ¿Hace un sexto? Madre mía, casi me rompes un poco fuerte. Buenísima, Maradona. Muy bien. Así te quiero, a tope. Gol. ¡Marcelo! Salta más, por favor. ¡Marcelo, míralo, míralo! Con esa mirada tan turbia, tío. ¡Joder! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El niño con manos ahora! ¡Hostia! Matías, Matías, se te ha ido. Se te ha ido muy fuerte. ¡Llega, llega! Y ese poder chileno ahí. Nada, pues no ha llegado. Madre mía, King Volasi, tío. Eres increíble. ¡Me cago en...! ¡No puede ser! ¡No, no puede! O sea, no, tío. No, 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 no. ¡Madre mía! ¡Chuta, morderte ahí! ¡Joder, qué mal! ¡Ole! O sea, que alguien me quite el mando. En serio, que alguien me quite el maldito mando. ¡Qué vergonzoso! ¿Qué dices? ¿Penalti? ¿Penalti de qué? ¿Penalti de Maradona, tío? A ver... Maradona... Bueno, 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 bueno. Lo ha matado. Maradona, te estás pasando de la raya, tío. Te estás pasando de la raya. Se empieza muy fuerte, pero esto ya no, tío. ¿Qué vergüenza? Dios mío, de equipo, pero esto qué, por favor. ¡Uy! ¡No, tío! ¡No, no! Si hubiera esperado un pelín. Si hubiera... ¡Ay, Dios! Madre mía, se ha hecho espallado. ¡Qué buena! ¡No! ¡Es MAPE! ¡Es MAPE la madre! ¡La madre que lo jodió! ¿Qué has hecho, MAPE? Pero míralo, tú te vas a tirar así. Era un puto golazo, joder. Era un putísimo golazo. Me acaba... Encima me cago. Me acaba el partido, chicos. Pues nada, ya meteremos un gol algún día de estos, joder. Algún día, algún día metré un gol. Pues bien, atención al equipazo que lleva Chisco, ¿vale? Que es un suscriptor. Ya sabéis que, bueno, me cuesta mucho regatear. Hacer 11 skills contra el mundo. Me habéis dicho que juegue con vosotros, que juegue con suscriptores. Así que nada, vamos a probar en este capítulo. A jugar también con suscriptores. Yo creo que también es algo que os puede molar bastante. Porque muchos de vosotros también juegan regate si queréis jugar conmigo. Así que, vamos allá. Bueno, cuidado con Abdulrahman. Que es bastante bueno, ¿eh? Hace poco hicimos vídeo con él. O sea, reaccionando a por qué tiene 5 de skills. Y ya sabéis que es muy bueno. Ojo, ojo. Bueno, bueno, bueno. Primera jugada ahí bastante clara que tiene ahí con Neymar. Mira, como algún día juegue con alguno de vosotros y me mete. Mira, si juego con alguno de vosotros y me metéis un gol de gol olímpico, me voy a enfadar muy fuerte. Muy fuerte. Especialmente, ¿vale? O sea, me enojaría. Pero bueno, si alguien lo consigue, quizás se lleve algún premio, va. ¿Por qué no? Es que, es que me... Es que no. No sé si era un puto meme. No, no, no. Grande Ronaldinho. Bueno, a ver, ya que... Quiero decir, ya que tenemos aquí a Ronaldinho, vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Vale, por ejemplo. No hay problema. McGeeDee Spring, yo creo que se lo come. Bueno, vamos a calmarnos. Ronaldinho está un poco oxidado. Pero este no, este no. Este está on fire. On fire, Kreeft, pero muy bestia. Vamos. Soy cojísimo. Bueno, marcamos gol con Kreeft. La verdad, bastante lamentable. Y yo pienso... Ya me diréis en comentarios, pero yo este gol no lo veo para montaje, ¿vale? Este gol no lo veo para montaje, la verdad. Que oye, que si me decís que sí, que lo meta y tal, yo lo meto sin problema. Pero no... Hace flojillo, la verdad. Es que, ¿veis? O sea, así sí disfruto. Jugando con gente que hace regates y demás, de verdad. Es que así está divertido jugar. O sea, yo no voy... O sea, ninguno de los dos vamos a ganar. O sea, vamos a intentar meter el mejor gol posible. Y ya está, ¿sabes? Esto también... Pásárselo bien, ¿no? A ver, es un juego, tío. Yo qué sé. Yo os digo que si alguno de vosotros incluso hace montajes de goles y demás. O sea, vosotros enviádmelo. O sea, sin problema. O sea, la verdad es que me gustaría... No sé, intentar que la comunidad skiller pues crezca un poquito más. La verdad, porque está ahora mismo en la B. Está muy abandonada. Realmente solo está Lokelani y alguno más que hace montajes de goles ahora mismo. Eso es. ¡Ay, tío! Si la llego a picar. Espérate, espérate. No, no, no. Ahora sí. ¡Vamos, Chris! ¡Madre mía, cómo le ha pegado! ¡Vamos! ¡Madre mía, golazo de Chris! A ver, es más fácil, ¿no? Meter estos goles también porque estamos jugando contra... Bueno, estamos jugando sin portero básicamente. O sea, Jesucristo es Jesucristo, ¿no? Pero no puede parar eso, ¿vale? No puede parar a Baby Dan y Fidak. No, no puede, ¿vale? No puede. O sea, la verdad es que Chris tiene un disparo increíble. Oye, lo ha intentado. O sea, has tirado ahí como una gasella muy fuerte. Pero, oye. Hostia, me la he comido muy deliciosa. El triplástico me lo he comido. Tengo hambre, la verdad. ¡Ay, Dios! A ver qué me hace con Cristiano. Uy, se intenta ir del niño sin manos. Mierda, le he dado... Le he dado a dar el paso sin querer, tío. Es que hay que joder. ¡Chestflick! Bueno, bueno. Pues nada, hat-trick de... Hat-trick, perdón. De Chris. A ver. O sea, no se van a centrar todos los capítulos en jugar contra... Bueno, contra vosotros. En plan, 11 skillers contra 11 skillers, ¿vale? De vez en cuando también quiero traer algún youtuber que haga regates. Incluso a Kazui, se lo puedo decir. O a Amerslow. A H-Skill también. O sea, que son skillers de Francia. O sea, ya os digo que traeré bastantes cosas. Quiero que 11 skillers contra el mundo Rarity Day sea una muy buena serie. Como intento siempre hacer, aunque tarde muchísimo en hacer los capítulos, ¿vale? Van a ser partidos, pues bueno, jugando... Va a ser popurri, ¿vale? Va a ser jugando con suscriptores. Va a ser jugando partidos de todo, ¿no? Como siempre, jugando partidos únicos. No sé. Ya me diréis en los comentarios si queréis que los goles contra suscriptores se cuenten o no. Ya me diréis vosotros. Bueno, se va con Neymar. ¡Uy! Casi le sale la croqueta contra el niño sin manos. Bastante bien. Uy. Me la he comido muy bestia. Me ha gustado el gol, me ha gustado. Ahí se viene el centro. Centro de Rafa. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Porque si hubiera tirado de chilena, la verdad es que hubiera sido un gran gol. Vale, las cosas es cómodo, ¿eh? Bueno. Espectacular. Espectacular. Y para acabar el partido vamos a intentar el maldito gol olímpico con Maradona otra vez. Hostia, qué mal. Cada vez. Cada vez lo hago peor. Es acojonante. Pues nada, acaba el partido. La verdad es que ha sido bastante divertido. Hashtrick de este señor. Es que de verdad al final me lo voy a tener que hacer. O sea, vosotros qué opináis de verdad. Ya sé que he hecho vídeos con él ya recientemente. Pero de verdad es que es acojonante lo bien que funciona este jugador. Es increíble. Y nada chicos, si queréis que siga jugando contra suscriptores y demás. Por decirme en los comentarios. Y si queréis jugar conmigo. Os recomiendo que me sigáis en Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram ya que ahí, pues bueno, voy a poner historias. O voy a decir cuándo voy a jugar de 11 skills contra el mundo. Cuando voy a grabar incluso de otros FIFA y demás. Por si alguien quiere jugar, pues os lo recomiendo. Y nada, a continuar jugando. Pues bien chicos, tenemos nuevo equipo para este último partido que vamos a jugar. He puesto aquí a Benazza porque la verdad quiero probarlo. A ver qué tal va en este equipo. Tenemos también a David Neres. La sensación del Ajax, de verdad. El skiller del Ajax sin duda. O sea, es brutal lo que hacen los partidos. Os recomiendo que veáis el vídeo que hice de él reaccionando a sus mejores jugadas. Porque de verdad vais a fijar. Ay, la hostia. El equipo que me lleva. Pero esto qué es. Bueno, grande Ronaldinho. Increíble. El mejor portero de la historia. Venga. Eso es. Eso es. Eso es. Ay, Maradona. Pero cómo ha fallado. O sea, pero vamos a ver. ¿Cómo puedes fallar con la zurda de oro que me llevas, tío? ¿Eso qué es? Bueno, 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 bueno. Marcelo de vez en cuando hace unas cosillas de verdad muy ricas. Tío, no hace el tornado ahora. Bueno, vamos, Abdul. Tal cual. Ay, tío. Era muy buena. Era muy buena. A mí me ha gustado. No me ha gustado que la haya fallado. No me ha gustado en alfa. Pero uno, ojo. Bueno, bueno. Si la finalización hubiera sido buena. Hubiera sido mejor. Estilo, pues, los fichos anteriores. Que podías tirar más fácil de Rabona. Pues, oye. Podría haber sido un gran gol, sinceramente. Porque nos vamos de Courtois con un Ocus Popus. Bueno, nos vamos. Se ha apartado. ¿Vale? Le he despistado con ese regate, básicamente. Pero, no sé. No me he ido de él como normalmente me gusta. Que sale que se tira por el balón como una gacela. No la atrapa y metemos golazo. Pero, bueno. Oye. De verdad. De verdad. O sea, ¿qué le pasa a Ronaldinho? ¿Qué le pasa a Ronaldinho, chicos? Es acojonante. Se ha tomado algo. Está increíble. O sea, o sea. Fue el pecho. El pecho. El pecho me arde. Ahora mismo me arde. ¿Qué coño acabo de hacer? O sea. ¿Por qué no he tirado? ¿Por qué no he tirado? Hostia, de verdad. Ay, la hostia. Ya estamos volviendo. Ya ha vuelto el retraso aquí fuerte. Me cago en la... Joder. Era un maldito golazo. Era un maldito golazo, chicos. Teníamos ahí el clipazo. Pero no. Tengo que ser subnormal. Muy fuerte. Es que de verdad. Es que... Es que es que es que es que es acojonante. Es que es... No juego más. No juego más. Me paso al puto. Esto es fútbol. Pues nada, chicos. ¿Qué se lo va a hacer? Esa última jugada me ha dolido en el pecho. ¿Qué pasa? Que me he quedado ahí en plan... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Intento tirar de rabona o algo? Me he entretenido demasiado. Y ha sido un segundo muy clave. En el que debería haber pulsado el maldito botón y ya está. Y era gol y todos felices. Pero no. Sois subnormal. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de los contramundo. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si hemos conseguido algún clip o no. O para vosotros no hay ningún gol que se merezca... Bueno. Aparecer luego en el montaje que haremos. E intentaré, como siempre digo en todos los capítulos. Este es el tercero. Subir más a menudo esta serie. ¿Vale? También decidme en los comentarios que os parece la idea que os he dicho anteriormente. Si hacer... O sea, jugar como siempre, ¿no? Pero también al menos incluir uno o dos partidos contra suscriptores. ¿Vale? Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un buen like. Decidme también jugadores con los que queréis que regateen esta serie. Nada. Yo me despido. Me voy. Adiós. Adiós. Adiós.